La pieza presentada para esta exposición está creada específicamente para la biblioteca del archivo de la excelentísima Diputación de Salamanca. He querido tratar al libro de una manera diferente a como podía ser la lectura o la presentación de los contenidos. Yo me he fijado más en la parte estética del libro, en el cuerpo, en el objeto, el libro como objeto, no como contenido. A mí, en este caso, me da lo mismo de qué hablan los libros. No es la primera vez que afronto este tipo de cosas. Ya en el año 2000, en la Facultad de Geografía e Historia, hice una pieza muy similar a esta. Y siempre he trabajado con libros un poco por el entorno donde me he movido. Mi padre, encuadernador, nos hemos dedicado a vestirlos, como solíamos decir, a vestir el libro. A nosotros nos daba lo mismo que estaba, que había dentro. Hago también mucho libro objeto y, en este caso, lo que he querido hacer es dar la idea, la sensación de que los libros no están muertos en las estanterías, sino que, a través de sus páginas y de sus imágenes y de la lectura, que es de lo que se trata, salgan fuera del ámbito de la biblioteca. Me llamo José María Beneite y me considero artista. Soy Feli Campo y he dedicado toda mi vida a la moda y dedicaré hasta el final. Llevo 52 años y, bueno, he de decir que tengo una influencia absoluta de esta ciudad, de la indumentaria, de nuestra cultura, de nuestra tradición. Y yo, esta exposición me parece muy interesante para que la gente venga, conozca toda la documentación que hay, todos los libros, sobre nuestras comidas, nuestros paisajes, nuestra indumentaria, sobre todo. Y, bueno, lo que voy a presentar es un poco, para mí, uno de los trajes más especiales, como la parte del traje de charro, la riqueza de nuestros trajes es algo increíble. El traje de vistas de la alberca me parece absolutamente maravilloso. Y en él me he inspirado muchas veces. Entonces, el modelo que vamos a presentar aquí es un modelo absolutamente inspirado en ese traje. Por supuesto, pensando en el 2024. Bueno, la elegancia de nuestros trajes, la elegancia de esta tierra, la riqueza también. O sea, el negro con el oro, que es maravilloso. Y, bueno, y luego también nos han dejado, muchos pueblos que han pasado por Salamanca, nos han dejado muchas cosas. O sea, nos han dejado parte de la simbología de algunos de nuestros trajes, de toda la provincia de Salamanca. Vienen de ahí, vienen de todos los conquistadores que hemos tenido también. Hay cosas de todo ello. Es una indumentaria muy elegante y de una riqueza y de un gusto exquisito, que no se puede mejorar. Se puede uno inspirar en ella, pero nunca mejorar. Espero que os guste y de verdad que es un placer haber colaborado con esta exposición y también vuelvo a llamar otra vez a toda la gente que venga aquí a consultar esta biblioteca, a consultar nuestra historia. Hola, soy Ana Castro, soy fotógrafa. Empecé la fotografía como a los 14 años, más o menos, cuando mi padre me regaló una cámara de fotos. Y entonces, a partir de ahí, empecé a mirar a través de una cámara y seguí aprendiendo por mi cuenta. Fui a exposiciones y luego, al final del 81, hubo una serie de gente que formamos la Sociedad Fotográfica, de la cual soy socio fundadora. Y a partir de ahí, conocí a más fotógrafos, aprendíamos cada uno de lo nuestro, de lo que hacíamos entre todos. Conocí a Pepe Núñez más intensamente, porque Pepe era conocido en Salamanca, pero ahí ya entablé amistad con él. Y a partir de ahí, pues nos enseñó otra manera de mirar, otra manera de ver. Y todo lo que aprendimos también, pues un grupo de gente que estábamos allí. Y desde entonces, sigo con la fotografía. Para mí es una necesidad hacer fotos a diario, es una emoción que siento por lo que esté viendo en ese momento y la tengo que hacer. Me sigue inspirando cualquier tema. Me gusta todo. Hago paisajes, hago abstracciones, me gustan mucho los gatos. En fin, todo eso. Pero ahora lo que me pasa mucho más es al blanco y negro. Antes hacía mezcla. Y ahora ya, incluso mi tema de aquí de la exposición va en otoño, de la un fría, que es un tema que me apasiona, al otoño, por las nieblas, me sugiere muchísimo. Entonces lo he puesto en blanco y negro, porque estoy en la fase de más blanco y negro. Me sugieren mucho los caminos, carreteras, para hacer fotografía me parece muy sunuoso todas las líneas, todas las, me gustan las sombras, las luces, los contraluces. Yo he trabajado toda la vida de delineante. Igual me viene de ahí la línea para allá. Entonces ahí sigo. Y bueno, en la exposición esta he cogido varios libros de aquí que hablaban del otoño, de caminos y cuentos también, porque yo mi idea era hacer el camino hacia un viaje, que es lo que más me gusta, que es el otoño. Y mis obras van sobre el otoño, la un fría, pero bueno, te lo encuentras en todos los sitios. Y el otoño no se acaba, según los libros, el libro que he leído aquí, claro, no se acaba con la muerte de las hojas, sino que luego eso cae al suelo y vuelve a brotar. O sea, que se va regenerando. Entonces me parece un tema muy interesante para hacer la fotografía. Y eso es lo que más o menos me ha inspirado para... Y seguir recreando la vida, que principalmente la fotografía para mí es eso, recrear la vida. Ahora lo hago y al día siguiente lo veo, lo disfruto. O sea, una continuidad de la vida. Hola, me llamo Pablo Herrero y soy muralista y acuarelista desde hace dos décadas como muralista y mucho tiempo ya como acuarelista y pinto la tinta china. Como muralista me ha interesado siempre el concepto de abandono, de invisibilidad, de marginalidad, que he intentado implementar pintando en barrios periféricos de nuestra ciudad, de Salamanca, en los barrios de otras ciudades y en pueblos pequeños o lugares, digamos, liminales. Para esta exposición he intentado trasladar estos barrios, siete barrios de la periferia salmantina, en los cuales he trabajado en cuatro o cinco de ellos, independientemente o con la colaboración de asociaciones de barrio y la intención es visibilizar estos espacios a todas luces, muchas veces invisibilizados, digamos. La potencia que tienen estos lugares a nivel de laboratorio social es impresionante. Nos nutrimos de lo que sucede en las comunidades periféricas para implementarlo después a mayores en sitios más céntricos, en empresas, en lugares con más medios. Entonces, quiero resaltar la importancia de las asociaciones de barrio como laboratorios sociales. Ese es más o menos el objetivo de la exposición, de mi parte de la exposición. Para ello he contado con materiales relacionados con el arte póvera, como la pintura plástica o los escombros. La pintura plástica que ciega las ventanas de los negocios abandonados o las casas que ya no se utilizan y los escombros que podemos encontrar en cualquiera de nuestros barrios de la periferia. Los barrios en los que representados son Buenos Aires, El Rollo, Pizarrales, Tejares, San José, Puente de Ladrillo, etc. Son todos barrios con un largo historial de lucha social y de movimientos sociales que han cargado profundamente en el espíritu de Salamanca. Una de las cosas más bonitas a nivel personal de colaborar en esta exposición es poder contar con el fondo del archivo de la Diputación, que tiene un buen número de libros relacionados con los barrios que a mí me interesan y poder pintar in situ donde están los libros pues es un... digamos que se aunan los espíritus, por así decirlo. Soy Luis Méndez, represento al taller Luis Méndez Artesanos y nos hemos encargado de la producción de esta obra titulada Danza Circular Impulsada que hemos realizado en colaboración con Elena Pérez Cuesta y Ricardo Núñez. Soy Elena Pérez Cuesta, artista plástica con estudios en bellas artes y actualmente investigadora predoctoral en la Universidad de Salamanca por Historia del Arte. Cuando Luis me propuso este proyecto, pensar alguna idea para este proyecto, teníamos claro utilizar los cuadernos de su abuelo datados desde 1913 en los que estampaba esas piezas de filigrana en plano con la técnica FUMOS. Yo cuando me enseñó Luis estos cuadernos me quedé totalmente impresionada con el amor con el que los conservaban, todo metido en unos plásticos de una forma muy delicada, los cuadernos, pasábamos las páginas con las pinzas y a mí este cuidado con el que se cuidaba, o sea, se guardaba este recuerdo me transmitió muchísimo. También al entrar en la galería una de las piezas de joyería que me impactó mucho estéticamente fue el relicario que como podéis ver en la pieza las flores secas, las teñidas son originalmente de esta pieza de relicario entonces sabíamos que queríamos fusionar estas dos cosas que tenía una gran potencia estética fusionarlas y nos pusimos a ello. Decidimos que era muy bonito hacer esta danza circular con un mecanismo un poco alocado para el mundo de la joyería podría ser con unos imanes y yo esto lo valoro muchísimo como una empresa con sus artículos tan ya definidos su estética su marca como busca renovarse escuchar artistas jóvenes y también mezclar su disciplina con el arte contemporáneo y enseñarlo con otros artistas que también trabajan desde esta renovación cultural desde algo etnográfico ligado a lo etnográfico soy Ricardo Núñez he colaborado con Luis en este proyecto en el cual mi tarea ha sido la de lograr la parte técnica o conseguir la parte técnica en la pieza en la obra es una plataforma giratoria en la cual las piezas de filigrana y las flores giran según la presencia del público a la hora de acercarse a la vitrina en la que están expuestas eso provoca una especie de danza hipnótica yo creo que a la hora de verlas permite que según el momento en el que ves o te presentas a ver la pieza encuentres las figuras en una posición en una colocación distinta a otra en el momento que nos plantearon participar en esta muestra creímos conveniente formar un equipo empezamos a trabajar sobre una idea de Elena Pérez en la que las flores de filigrana que normalmente muchas veces aparecen acabadas en la mesa de trabajo por demostraciones o muestras que realizamos junto a las flores que forman parte de los relicarios se movieran sobre una página de uno de los cuadernos de mi abuelo trabajamos sobre este concepto que además ya este cuaderno aparece en alguna publicación que podemos encontrar en la biblioteca del archivo de la diputación ese cuaderno con textos de Rosalba Ponce Riveros se titula Una mirada al mundo de la filigrana y fue editado por el Museo del Comercio entonces este ha sido un poco la historia de cómo se ha generado esta pieza danza circular impulsada Soy Javier Montes soy tamborilero soy etnomusicólogo y de siempre me interesó la parte de las músicas tradicionales que indagaban un poco en la manera de cómo alguien se convertía en músico tradicional es decir esa persona que construía los instrumentos con los que iba a tocar cuando me invitaron a participar en esta exposición lógicamente había que inspirarse en un libro y rápido me planteé la idea de jugar con el libro jugar con el libro siempre cuando era pequeño siempre nos decían lo de no ensucien los libros este tipo de cosas y al final lo que he hecho ha sido jugar tanto con el libro que he construido esta pequeña flauta un poquito más grande de lo normal construida con hojas del mismo libro curiosamente para jugar en esa idea de pervivencia de durabilidad también de volatilidad de la música tradicional y de cómo las músicas tradicionales van desapareciendo en el tiempo cuando se dejan de tocar curiosamente esta flauta si no la tocamos prevalecerá en el tiempo pero si la tocamos pues irá desapareciendo se irá se irá se irá deshaciendo con la saliva he propuesto una melodía jugando también con los sonidos que iba que iban naciendo de la flauta a medida que el proceso de construcción iba avanzando cuando no tenía ningún agujero cuando tenía uno cuando tenía dos y cuando tenía los tres agujeros que tienen las flautas charras soy Eduardo Núñez y llevo haciendo fotografía desde los años 80 empecé realizando fotografía por un regalo que hizo mi padre de una cámara retratando sus trabajos artesanos de mobiliario a partir de esos momentos entré en la sociedad fotográfica por tener otra visión de otra gente que hace fotografía amigos conocidos que sonaban aquí en Salamanca y a los cuales aprecio muchísimo porque me enseñaron a mirar sobre todo a mirar las cosas que nos rodean hoy día sobre todo mi fotografía abunda en el arte de la construcción de la construcción de cosas poco valoradas por la dejadez del tiempo pero que tienen un inmenso valor tanto profesional como estético en esta muestra fotográfica he escogido un detalle muy importante de las construcciones como son el remate de ellas mismas como son las veletas veletas realizadas por artesanos con muchísimo mérito con muchísima sensibilidad y deterioradas y olvidadas de esta de esta muestra me he valido de los libros de la biblioteca la información muy valiosa que nos permite admirar admirar todos los trabajos artesanales tanto de unos de unos de unos materiales como de otros sobre todo en este caso de los metales soy Juan José Pascual fotógrafo especializado básicamente en el sector turístico y en gastronomía aunque en mi obra personal me interesa bastante el paisaje y la arquitectura mi colaboración para esta exposición se basa en el libro La alimentación en la España del siglo de oro de María Ángeles Pérez Semper que es un libro tratado de los usos y costumbres culinarios del siglo XVII y en el que se incluye el facsímil del libro del arte de la cocina escrito por Domingo Hernández de Maceras que era El cocinero del colegio mayor de Oviedo este libro data de 1607 este libro es un completo recetario de lo que se comía en esa época por una parte de la sociedad privilegiada que se podía permitir estudiar en la Universidad de Salamanca y pagar su manutención de este libro he extraído una especie de menú consistente en un primer plato un plato de cuchara un pescado una carne y un postre buscando primero platos que se siguieran consumiendo hoy con ingredientes que se pudieran encontrar con suma facilidad en Salamanca y cuya elaboración si alguien se atreve porque el libro es accesible lo pueda realizar el trabajo ha sido complicado no tanto por la realización de las fotografías sino por que he intentado reflejar lo más posible el espíritu la estética de la época y bueno pues ha sido una búsqueda interminable de vajillas cristalería y objetos de complemento incluso telas para los fondos que fueran coherentes con la estética de la época se ha intentado recrear la época lo más posible y la iluminación intenta también recrear la estética del bodegón barroco español y la iluminación